Queridos amigos de TVA Cantaura, sean todos cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de Pueblos Costumbres y Tradiciones. Como ustedes bien lo saben, este es un programa que ha sido pensado, organizado y realizado para gente como usted, que le gusta estar en contacto con la historia, sobre todo la historia local, con los valores culturales de nuestra ciudad y pronto tendremos la ocasión de llegar a otras partes del centro y sur del estado Anzuategui. Pueblos Costumbres y Tradiciones se realiza gracias al apoyo que recibimos de la dirección de TVA Cantaura, la licenciada Angeli Palma, Francisco García y desde el punto de vista técnico, por supuesto, el gran trabajo que hace nuestro amigo Rolando Sifonte en la sala máster, en la edición y por supuesto con la cámara que él maneja muy bien. Nosotros también agradecemos por supuesto a la gente de Radio Centro por todo el apoyo que nos brinda para el efecto de promoción de este programa. Hoy nos encontramos en el lobby del teatro Alfredo Sadell de Cantaura, el bellísimo teatro Alfredo Sadell de Cantaura, porque en este tiempo, en esta temporada que estamos todavía en el proceso de homenaje a Cantaura por los 277 años de su fundación, hay una extraordinaria exposición aquí de un artista plástico muy querido. Él es una persona muy callada, muy tranquilo, pero sí tiene un, le tenemos un gran cariño aquí en nuestra ciudad y se está haciendo una exposición porque el amigo Delfín Rondón, el maestro Delfín Rondón, está cumpliendo nada más y nada menos que 50 años en lo que es la cultura, la vida artística, porque nosotros conocemos al maestro Delfín Rondón como artista plástico, pero resulta que el maestro Delfín Rondón es también un poeta, tiene poesía, tiene prosa, es un docente de una larga trayectoria, ya jubilado por supuesto en nuestra ciudad y en ocasión del aniversario de Cantaura, la ciudad a través de la coordinación de cultura le obsequió este homenaje muy merecido, por cierto, que es una exposición de la mayor parte de sus obras, que hemos disfrutado de una manera extraordinaria. Maestro Delfín, es un placer para nosotros tenerlo aquí en Pueblos Costumbres y Tradiciones, por favor su saludo para la gente. Bueno, un saludo para todo el pueblo de Cantaura, todos los jóvenes y a todos los los niños y a todos los que fueron alumnos míos, que veo que han luchado mucho, algunos que he visto, me han saludado y veo ese gran aprecio que ellos me han tenido por mí hasta estos momentos, que he llegado a esta edad, 64 años. Desde cuando estaba pequeño, me inicié en las artes, pero como un niño que nació eso de mí, vivía con mi padre en Guanipa, en el Puente de Mata, y allí mi papá era agricultor, y yo me iba siempre al río, a nadar y eso. Cuando usted habla del río, habla del río Guanipa. Del río Guanipa, sí, del río Guanipa. Me gustaba mucho asistir al río y observar las plantas, y las plantas que observaba sobre todo, se observaba mucho las flores, la naturaleza, crecer, todo eso, los pájaros, volar y al canto de los pájaros. Y me quedaba impresionado, pequeñito, pequeñito, como quizá tres años por allí. Y entonces, en esa época, me quedé encantado como investigar las flores, realizarla, ver sus colores, su cosa. Habían matas que llaman pírito, albarico, y siempre me la pasaba tumbando semillas de albarico maduro para comerlo como niño, y otros frutos por allí en el río Guanipa. Ahora, disculpe un momentico, maestro Delfín, pero qué bueno que usted comenzó por ese lado. Pero nosotros quisiéramos comunicarle a los amigos que nos están viendo, ¿usted nació dónde, maestro? Sí, nací en Pariaguán, un 24 de diciembre de 1954. Nada menos. En Pariaguán, o sea, que somos paisanos, maestro. Sí. Fíjese usted lo que son las cosas, ¿eh? Fíjese lo que son las cosas, sí. El señor trae muchas bendiciones de conocernos. Sí, amén. Sí, señor. Sí, usted es como un gran periodista. Bueno, usted entonces, ajá, nació en Pariaguá, pero ¿se vino muy niño por aquí? Sí. ¿Se vinieron? Estándote muy niño. Desde muy niño me llevó mi padre al campo, quizás desde un año de nacido. Ajá. Me llevó al campo al río de Guanipa, que eso queda cerca de aquí de Cantabra. Yo creo que entonces allí mi papá puso cultivar la tierra junto con unos tíos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo agarraba palitos, me ponía a rayar siempre. Cuando caminaba por los caminos, que hay mucha arena allí, y siempre iba el río, la playa, comenzaba a rayar con palitos, pintar dibujos raros allí, cosas, mmm, grabatos, pero grabatos. Y cuando llegaba a la casa junto con mis hermanos, comenzaba, agarraba hojas de los árboles, y con unas espinas, comenzaba a pullarla, a hacer dibujitos, y a jugar allí como niño, a jugar. Que eran animales y eso, y como dibujar carritos y eso, porque cerca del río de Guanipa allá, que daba una carretea cerca, que pasaban los carros, entonces jugaba pelota también, juntamente con... Sí, como todos niños, todos los juegos de ese tiempo de niños, por supuesto. Exacto. Ahora, su padre, ¿cómo el nombre de su padre? Mi papá se llamaba, porque él murió hace como, más o menos, como cuatro años, aquí en Cantabria, se llamaba Eulogio Rondón Hernández. ¿Y su mamá? Mi mamá, María Rondón Aparicio, y ellos son pariaguaneros, querían muchas sus tierras, porque me contaban mi papá. Y mi papá, viendo cuando pequeño, esos dibujos, él me decía, ve, así se hace una figura de tal cosa, de una planta y eso. También me ayudaba, y agarraba. O sea, que entonces él tenía también inclinación por las artes plásticas. Sí, le gustaba bastante el arte, después de la agricultura, porque él fabricaba con unas tablitas, unas tablitas, yo no soy músico, sino lo que me gusta escribir, con unas tablitas, fabricaba cuatricos con unas tablitas y nos las daba, que nosotros comenzáramos con las manos a darle y eso. Pero pequeño, desde pequeño, yo me inicié en las artes. Y mi mamá era una persona que se iba para el campo y que visitaba eso que llaman el conúncula. Y venía siempre mi madre con sacos en la cabeza de plátanos y eso. Era una persona de un jornal duro y mi padre también. Eran los tiempos de esa época. En los tiempos de esa época había mucho alimento en ese campo, mata. O sea, que usted, pudiéramos decir, maestro, entonces, que usted pasó su niñez, su primera niñez en un campo. En un campo hasta la edad de 6 años. Bueno, moviéndose entre conucos, matas de plátanos, yucas, etc. Era una vida de fantasía feliz cuando uno es niño, se siente feliz, ¿ves? Allí. Entonces, después me vine para acá, para Cantabra. Ah, quiero decir también que fue bautizado en la iglesia Cristo Rey. Usted escucha el nombre de Paregua, ¿no? Claro, claro. Allí fue bautizado. Mi madrina fueron, es mi madrina, está aquí en Cantabra. Está un poco enferma, algo que le dio. Que yo la quiero mucho, quiero mandarle un saludo a su familia por aquí por la selección María Bravo. A veces que uno, cuando piensa, quiere mucho a una persona. Porque María Bravo es una señora que es madrina de todos mis hermanos y madrina de mis primos. Como que la familia la agarró para que fuera una sola comadre de ella, de los tíos. Eso era muy común en esos tiempos. Era muy común en esos tiempos. Y también que los padrinos fueran vecinos o familiares. Sí, mire, y mi padrino era uno llamado Catalino Rivas, de Pariaguanero también, pero yo no lo conozco. Mi madrina sí es desde muy joven, ella nos visitaba en el campo. Y llegamos aquí todo el tiempo estando siempre viéndola. En estos tiempos no la he visto. Antes yo fui a visitarla, pero no estaba allí. La tenían paseando porque ella tenía una enfermedad. Ahora, pero usted fue bautizado en Pariaguan. Ajá. Ahora, cuando llegan aquí a Cantaura, ¿dónde llegan? Específicamente, ¿en qué sitio? ¿A qué sitio llegan? Llegamos a casa de una abuela que se llama Carmen Gerarda Hernández, que ella también es Pariaguan de Aragua, Barcelona, algo así. Me contaba ella. ¿Y en dónde quedaba la casa de ella? Se quedaba en La Trilla, barrio La Trilla. Bueno, cuando echó La Trilla era puro Arenales, era una de las entradas de Cantaura. Correcto. Estaba, ¿no? Todo era vegetación de La Trilla, pura vegetación. Y me acuerdo que corría mucho por allí, pequeño. Pues había muchos árboles. Y estaba también, se encontraba el río Trapichito, corriente de aguas claras, un río hermoso. También usted se bañó mucho en ese río, por supuesto. Me bañé mucho, sí. Nos iban con mis primos y unos familiares, la familia León, a bañar para allá. Esos estaban también otras familias queridas por nosotros. Unos grandes mayales. Sí, por allí había hobo, hobo de esos que crecen grandes, comían hobo. Y unas matemangos, por allí. También, este, era hermoso. Arenas, arenas, arenales. Ah, y de allí sale, después con el tiempo, el tiempo que fue concurriendo, salió un grupo de esos que llaman de un desfile que se da aquí en Cantabra, esos de los carnavales. Ajá. Y sacaban por allí y salían los disfrazados de noche. De noche salían los disfrazados al pueblo, con un tocadisco así que llaman tocadisco antes. Le decían, es un equipo pequeño que se usaba a mano y uno dijo grandote, de esos acetatos que se llaman de un play. Sí. Y salían a la calle alegra las personas. Ajá. A ese grupo de personas, pero muy joven. Y una señora llamada, que siempre se disfraza de vaca, que Dios la tenga en la gloria, llamada Columba León, junto con sus hijos y eso. Es una historia muy bonita. Todo eso por allí, por la trilla. Por la trilla. Ahora maestro. Disculpe, cuando había mucha arena, grandes arenales. Bueno, ¿sabes? Que cuando yo llegué a Cantaura, todavía la trilla tenía mucha arena. Después fue que estuve viendo cómo fueron asfaltando las calles. Ahora maestro, su educación primaria, ¿dónde la hizo? Mi educación primaria comencé en la calle Los Cocos en la escuela. Pero... ¿Su maestra? ¿Se recuerda el nombre de su maestra? Sí, me recuerdo de la maestra Isabel Vallenilla de Roja y Carmen Medina. Pero como estudié simplemente un año... Ahí. Sí. Sí. Los dos compartían con los alumnos, las dos maestras. Sí. Tuve problemas porque me la pasaba rayando el cuaderno. O sea, lo suyo era rayar. Rayar, sí. Y no... Este... La lectura era pésima. Para pronunciar las palabras era pésima. La R sobre todo. Y me la pasaba... Me acuerdo que... Que hice... Una maqueta. Y la llevé entonces... Y la maestra Isabel Vallenilla me apoyó mucho en esto. Me apoyó también, sí. Sí. Después fui a estudiar mi tercer grado, cuarto, quinto y sexto en Las Porras. En Porras Alfaro. En Porras Alfaro. En Porras Alfaro. Que quedaba Las Porras, frente a la Plaza Pedro María Freitas. Pero esa escuela, cuando usted estudió en Porras Alfaro, ya tenía el nombre de Porras Alfaro. Sí. Porque tengo entendido que tuvo antes otro nombre. Sí. Porra... J.M. Porras Alfaro. J.M. Porras Alfaro. En esa época, del año, parece que fue en 1970-71-72. Mi maestra allí fueron... La maestra... Carmen Alicia Maita. Y Mary Serrano. Dos maestras excelentes. Y Reina de Córdoba, también. No sé si a usted la escucha nombrar una maestra. Sí. Pero, esas fueron maestras para mí. Fueron apreciables. La maestra Carmen Alicia Maita, siempre pregunto por ella, está un poco enferma, no sé si usted la conoce. Claro, bueno, en realidad no la conozco, pero la he oído nombrar. Y la maestra Mary Serrano, siempre vivo cerca de ella y siempre paso, cuando la veo la saludo, es una familia bastante que siempre, como que a ellos le han gustado bastante la cultura, porque siempre es un respeto hacia a mí, un cariño, nunca jamás hemos tenido problemas. Qué bueno, maestro, y la secundaria, el bachillerato, ¿dónde lo estudiaste? El bachiller lo estudié de noche, comencé en el Tigre, el bachiller mercantil, en primer año, pero viajar se me hizo muy difícil, porque ya era una persona crecida, y entonces me vine para cantar, me inscribí en Nocturno acá, que en esa época había estudiado un maestro docente de noche, algo así, en el Liceo Felipe Guararroja, y me gradué bachiller en Humanidad, pero allí es una competencia, hicimos el grupo de la sección de Humanidad, una competencia de trabajo, donde yo recibo el primer premio, conjuntamente con mi compañero que trabajaron junto conmigo, el producto del fruto del mango, le sacamos más de 300 tipos de cosas que se hacen con el mango, y realizamos el nacimiento. Qué bárbaro. Allí me entregaron uno de los trofeos, casi digo el primer trofeo, porque a mí me habían entregado diplomas en las forras al faro, como reconocimiento, que me los tengo, los conservo, vean algunos, todavía hay placas y eso que me han entregado. Bueno, me supongo la cantidad de reconocimiento que usted ha recibido. Ahora, maestro, en el caso de su formación como docente, o sea, ¿cómo llega usted a la carrera docente? A la carrera docente fui alumno del profesor Hugo Newton. Ah, bueno, imagínese. Hace poco lo vi en una foto, por cierto, a Hugo Newton. ¿Se conoce al profesor Hugo Newton? Sí, claro. Ese fue para mí una persona que me enseñó bastante, y enseñó a muchos artistas plásticos como Arturo Medina, Salomo García, Nicolás García, que son docentes, Nicolás García es docente. Ese señor se preocupó mucho, conjuntamente, que estaba al lado de él, del profesor Hugo Newton, un joven, que sabe, usted sabe, uno joven del año 72, 70, por allí, joven, pero allí fue que fue, comencé a aprender técnicas del arte, aprender a hacer figuras ya más, un poco más formal, como composiciones, y eso, porque de ese conocimiento, un acto que yo traía, que traía desde ese campo. Y entonces comencé al profesor Hugo Newton, me comenzó a formar, y al profesor Rafael Duhun. Perdón, perdón un momentico, discúlpeme maestro, es bueno que para las personas que están viendo nuestro programa, sepan que Hugo Newton formó parte del equipo de fundación de la Casa de la Cultura Mercedes de Penefreite, originalmente, y es actualmente uno de los artistas plásticos más respetados y queridos en el país, a nivel internacional, tiene un nombre muy apreciado en esto. Ahora, usted me nombra al profesor Rafael Duhun, bueno, hablar de Rafael Duhun aquí en nuestra ciudad, pues son palabras mayores. Usted sabe que yo nunca olvidé el arte, desde la infancia que la traía como nato, y el desarrollo que me dio Hugo Añuxto, también Josefina Marcanumás en el Tigre, que estuve un segundo año de arte en la escuela Eduardo Latuche, ¿qué es lo que pasó con el profesor Hugo Añuxto? Que se preocupaba mucho por nuestra formación, que estaba atento. Y el profesor Rafael Duhun se preocupaba mucho por buscarnos el material, el óleo, los pinceles, todo. Y digo del profesor Rafael Duhun, que él me dejó encargado, pero nunca dejó que nuestra arte en nuestra mente muriera. ¿Ve? Para él le agradecemos mucho. ¿Por qué? Porque él es el culpable de que uno todavía sea un artista, sea un artista. Y uno se siente feliz derramando, como usted sabe, que ahorita la crisis es grande, pero uno se siente feliz derramando esas cosas, esas ideas en papeles, plasmándolas, diseños y cosas. ¿Ve? Porque él es el culpable, les digo, porque él es el que nos sembró esto, este conocimiento que nunca jamás en la vida lo olvidamos. Yo creo que cualquier artista de esos que el profesor Lugoñito formó, y ahí habla de Rafael Duhun, porque los fundadores de la Casa de la Cultura fueron Rafael Rodríguez, hay uno, el profesor Rafael Duhun, el contador Luis Arrioja, y la profesora que era concejal, Ana Luisa de Gómez, no me acuerdo su nombre, pero otro mucho... Fue un grupo, un grupo grande, donde había en la Casa de la Cultura cosas extraordinarias, en la Casa de la Cultura se encontraban, el teatro, una pantalla grande, que quedaba la Casa de la Cultura, en la esquina de la Plaza Bolívar, por ahí, donde era el banco venezolano. Sí, por allí fue donde empezó, que entiendo era una casa, era un par de casas, o tres casas, de la gente, de la familia Pérez Frente. Sí, era algo bellísimo, profesor, bellísimo, no sé si usted vio eso. Yo llegué a conocer la última casa, en donde están levantando actualmente, los trabajos de la Casa de la Cultura. Maestro, en el caso, por ejemplo, además de este apoyo, recibido del maestro Hugo Newton, del profesor Rafael Dunn, ¿usted se siente artísticamente influenciado por quién? Digamos, un artista nacional o internacional, ¿en qué se inspiró usted? Lo que pasa es que cuando yo fui a la formación docente, como profesor, después que el profesor Hugo Newton, se fue, tuve cinco años con él, él tenía un cargo en el Colegio Santa Joaquina, que fue el año 1980, él viajó, yo creo que fue de ese cargo, no sé de qué me llaman del Colegio Santa Joaquina, yo me encuentro trabajando con vidrio en la casa, construyendo cosas de vidrio, iba la profesora Roilena Sala, a buscarme para que dictara unas clases, yo no sabía nunca dictar clases, pero me entregan un programa, y me pongo a trabajar con las monjas, me enseñaron bastante, entonces, ¿qué es lo que pasa? que yo recibí como ese cargo, que el profesor Hugo Newton abandona en el Colegio, quizás por su trabajo en otro sitio, en el año 1980, allí aprendí otra parte, porque se me obligó, para darle conocimiento a los muchachos, cuarto, quinto y sexto, trabajar con ellos, dos sesiones de cuarto, dos sesiones de quinto, dos sesiones de sexto, se me obligó a trabajar, a investigar mucho, mucho, a través de las artes técnicas, y estudié, puse a hacer lecturas sobre impresionismo, neopresionismo, neoplasticismo, clasicismo, arte poco, arte de tadaísmo, cubismo, yo tuve que estudiar diferentes tipos de tendencias del arte, pero mi influencia fue, así como, algo que quise ser original, no a través de ellos, ¿sí? Sí, no a través de ningún pintor, original en la forma siguiente, que quise ser como, pintura surrealista, extracta, inventar, inventar, cosas que no existen, después de ese conocimiento formado por el profesor, pero sí, su enseñanza fue, una enseñanza maravillosa, porque aprendí mucho también, en la profesora Josefina Marcano, más en el Tigre, recibiendo clases en la biblioteca pública, también ese, otra época, después que me fui de aquí, a estudiar dos años en el Tigre, iba y venía, iba y venía, pero siempre estaba en la Casa de la Cultura, siempre, siempre, todas las semanas estaba en la Casa de la Cultura, este, me dio historia del arte, fue formado en historia del arte, también recibí, esas, esas tendencias, del arte, que me enseñó, gracias a ellos, y el colegio me obligó a aprender mucho, a profundizarme, porque qué iba a enseñar, tenía que aprender para poder enseñar, y allí me llevé, me puse a investigar técnicas diferentes, como trabajar con la zanahoria, cómo sacar la tinta de la chincha mochina, que después vamos a observar en unos cuadros, cómo trabajar con el óxido de hierro, trabajar con sustancias vegetales y eso, ves, que hoy llevé, gracias al Colegio Santa Joaquina, y a las monjitas, que es una propuesta vedruna, que tenía que hacer para aprender de verdad, para enseñar, y era la propuesta vedruna, y me llevó a diferentes sitios de las ciudades, viajé con ella, en cursos de educación, Cariper Huacharo, Cumaná, Pozo Caracas, y un sitio muy frío, que no me acuerdo, ahora sí que es Pozo de Rosa, a Pozo de Rosa, eso es por los teques, por los teques, y Maturín también, las monjas me dieron, me formaron, y yo no quedé con dinero, pero, porque soy pobre, claro, pero la formación que tiene, ahora, fíjese usted maestro, hemos hecho un largo recorrido, en corto tiempo, hemos hecho un largo recorrido, ¿verdad? Ahora, nosotros necesitamos ir a un corte, aquí en el programa, y al regresar, vamos a seguir, por supuesto, ahondando, pero ahora queremos ir más al tiempo actual, ¿verdad? porque usted está recibiendo ahorita, según se ve tranquilamente, en este material que está a la espalda de nosotros, usted está, se le está haciendo un reconocimiento con esta exposición, por los 50 años que tiene usted, en la vida artística, bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, y en pocos momentos regresamos, para seguir con el maestro Delfín Rondón, en Pueblos, Costumbres y Tradiciones, ya regresamos.